Música Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a maldecir Música Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Música Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Música Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Música Música Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará Música Me vas a echar de menos cuando llegue la noche Música Música Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Música Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Música Y no podrás fingir Música Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Música Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Música Y cada día Música 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 Música